Bienvenidos a un programa más de Acción Deportiva Todos Deportes. Damos inicio a una nueva temporada y a una serie de programas los cuales serán de todo tu interés. Lo único que te pido es tu apoyo, ayúdame a compartir, a darle like y a comentar para que la publicación llegue a más personas. Hablaremos de fútbol, de la jornada, de la liga, de la copa, de las entrevistas y de las notas más importantes relacionadas a toda disciplina deportiva. Así que nuevamente a un programa más de Acción Deportiva Todo Deporte. Gracias por estar presente y en breves minutos damos inicio. Acomódate, relájate y disfruta de uno de los mejores programas deportivos a nivel nacional. Nuevamente, gracias por seguir el contenido de Acción Deportiva Todo Deportes. La ventana sigue abierta por si quieres anunciarte y promocionar tu negocio con nosotros, llegando a miles de personas a nivel nacional y a nivel internacional. Tu apoyo también nos ayudará a seguir creciendo profesionalmente. No dudes en mandarnos un inbox y comunicarte directamente con nosotros. Y otra vez, adivina qué, gracias por seguir a Acción Deportiva Todo Deportes. Recuerda que nos puedes seguir en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, suscribirte a nuestro canal de YouTube, nos puedes seguir también en Twitter, en Twitch y por supuesto en TikTok. Así que no hay excusa para seguir el contenido de toda la plataforma de Acción Deportiva en la red que más te guste. Y nuevamente, bienvenido a Acción Deportiva, ahora damos inicio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si alguien me puede decir o me puede indicar si se escucha, se lo voy a agradecer de verdad, rotundamente. Déjenme ver. Muy buenas tardes. No, sí, se escucha re bien. Estamos ya corroborando solamente el audio. Y pues, muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a hablar un poquito de fútbol. Tenemos mucha información, a pesar de que es un programa corto, es una cápsula de acción. Tenemos información bastante importante que dar para todos. Gracias, de verdad, a los que se han conectado. Los molesto ahí con un like, es gratuito. Se pueden compartir también. Se los voy a agradecer rotundamente. Y pues, empezamos de lleno. Lo que vamos a hablar o de lo que vamos a hablar es precisamente de las jornadas 6 y 7 que se jugaron el día de ayer. Vamos a hablar de la selección femenina de fútbol, de la tabla de posiciones. Y también vamos a hablar sobre las posibles contrataciones que va a tener tanto Antigua GFC como el cuadro de municipal próximamente, ¿verdad? Y pues, bueno, empezamos tocando un poco el tema y el partido precisamente de entre Achuapa y Antigua GFC que correspondía a la jornada número 6. El resultado final fue un 3 a 2 para la, para, en este caso correspondiente a Achuapa. Miren, Antigua tiene que ver realmente qué está pasando, qué está pasando, ¿por qué? Porque es el segundo partido que pierden de manera consecutiva. Vienen de perder contra municipal y ahora perdieron contra el cuadro de Achuapa, que si bien no es un cuadro fácil, yo creo que el plantel que tiene Antigua GFC está para dar un poquito más de lo que se ha mostrado en las últimas oportunidades. Por eso les hacía ver, es importante que el cuerpo técnico, la junta directiva y los jugadores se pongan a pensar y a tratar de ver qué es lo que está pasando, porque sin duda alguna es lamentable. Vamos a dar algunos saluditos antes de empezar a Don Hugo Estrada, que Dios me lo bendiga, de verdad. Un gustazo poderlo saludar por acá, Don Hugo, espero en algún momento poderlo saludar personalmente. Ayer, si no hubiera sido por su hija, nos golean, eso téngalo claro. Si no hubiera sido por su hija en el arco, nos golean y yo creo que es un referente en la portería del fútbol femenino guatemalteco. A Josué David de Mérida, buenísima onda. Josué, Dios te bendiga, mi hermano, ahí siempre en contacto. Fútbol chilero, excelente programa. Máster, de veras, ustedes también, que Dios me los bendiga muchísimo. Y pues, bueno, volvemos precisamente a lo que teníamos en cuanto a que estábamos hablando de precisamente de Achuapa y Antigua GFC. Al final el resultado fue positivo para Achuapa. Yo creo que esto le va a ayudar mucho a agarrar confianza y a Achuapa a salir de esas posiciones de último lugar, aprovechar la inversión que se hizo. Lo que no me gustó tal vez fue el horario en el que se jugó, pero al final de cuentas Achuapa bien ganado. Antigua, pues, tiene que replantearse y tiene que venir los siguientes encuentros porque no hay de otra. Así es el fútbol. Ganás, perdés o empatas. No hay de otra. El otro partido que se llevó a cabo correspondiente también a la fecha seis fue el de Guastatoya y el cuadro de municipal. Esto correspondiente a la jornada número seis del fútbol guatemalteco y al final, pues, Guastatoya logra sacar un resultado muy importante. Y miren cómo es el fútbol, porque los rojos del municipal venían de hacer un muy buen papel contra Antigua ganándole en su casa y ahora van y pierden con Guastatoya, que si bien no es de desmerecerlo, pero se esperaba un poquito más del cuadro rojo ante Guastatoya. Sin embargo, yo creo que Guastatoya le ayudó que estaba jugando en un horario que por lo menos en la Liga Mayor no había tenido, que era un horario de noche, por lo menos en el torneo de apertura, clausura y apertura de este año. No lo había tenido y yo creo que eso les ayudó bastante a que las cosas les pudieran salir sin duda alguna muy bien. Esos son partidos correspondientes a la fecha seis y también se jugó un partido correspondiente a la fecha número siete entre Comunicaciones y Xelajú Mario Camposeco, que en este caso el campeón tocó fondo, literalmente tocó fondo. ¿Por qué les digo que tocó fondo? Porque acaba de tocar fondo, simple y sencillamente está en el último lugar. Ahora vamos a ver lo que son la tabla de posiciones y eso sin duda alguna es lamentable para un club que viene de ser campeón y que en este momento no está dando los resultados que se esperan para demostrar el por qué es el campeón nacional. Comunicaciones, por su parte, logra volver a ganar y Vigo logra volver a ganar porque Comunicaciones tampoco es que esté haciendo las cosas tan bien en el torneo. Sin embargo, el campeón ya suma su segunda derrota y como lo vamos a ver precisamente ahora en la tabla de posiciones. La tabla de posiciones, déjenme ver si le puedo poner, no le puedo poner pausa a esto, déjenme ver, no, no le puedo poner pausa, tiene que, la verdad estoy empezando a utilizar esta aplicación mucha. Y bueno, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, Malacateco en el primer lugar, en el segundo lugar queda posicionado Guastatoya, Antigua, Cobán Imperial, Municipal, Comunicaciones en el sexto, Achuapa en el séptimo, Coatepeque en el octavo, Misco en el noveno, Zacapa en el décimo y las dos últimas posiciones, lastimosamente, queda Xina Bajul Huehué y Xelajú Mario Camposeco. Es lo que les digo, lo de Xelajú es lamentable, lleva solamente ocho puntos, ocho puntos de ocho jornadas serían, vamos a ver, ocho por tres, de veinticuatro puntos, es decir, lleva un treinta y cinco por ciento más o menos de efectividad. Es lamentable, es triste lo que está pasando con Xelajú. No perdió mal, porque hay que ser claros, tampoco es que haya perdido mal, sin embargo, las cosas no se le dieron, simple y sencillamente no se le dieron y por eso es que, pues ahora, pues, está pasando mal, está pasando mal y va en el último lugar. Ojalá que las jornadas que vengan, pues, logre levantar, ¿verdad? Y, pues, vamos a dejar a la selección femenina de último y vamos a hablar de un tema que, la verdad, a mí me preocupa. Este jugador es un cubano, yo no tengo nada contra los cubanos, no tengo nada contra el fútbol cubano, Eduardo Hernández, Eduardo Hernández es un joven, si no estoy mal, de diecisiete años, imagínense, de diecisiete años que el Club Social y Deportivo Municipal acaba de contratar para que forme parte de su equipo mayor. Señor, señores, ¿qué está pasando con esto? Esto es lamentable, esto no es aceptable en ninguna de las, de los equipos del fútbol guatemalteco, ¿por qué les digo yo? Hay muchos jóvenes que están buscando el estar en su equipo mayor. Municipal fue el equipo que más jóvenes aportó para la selección que clasificó y jugó en el mundial pasado sub-20. Entonces, ¿no confían en los pató? Es que están muy jovencitos, es que les falta fogueo, les falta, y entonces, ¿dónde y cuándo los van a foguear? Si cuando los intentan comprar para otros equipos o los intentan comprar para el extranjero, ponen cláusulas de salida muy altas. Entonces, ¿en qué estamos? Lamentable, la verdad es lamentable. Posiblemente a muchos no les vaya a gustar el comentario, pero es lamentable que municipal y otros equipos, no solo municipal, no tengo nada contra los rojos, es contra los procesos que se tienen que hacer con los patojos. Yo creo que eso no es lo correcto para que el fútbol en divisiones o en selecciones nacionales logre tener buenos resultados. Lastimosamente, es lo que está pasando. Se acaba de contratar un jugador de nacionalidad cubana muy joven, y como les digo, yo no tengo nada contra los cubanos, pero realmente eso no debería de pasar. A mi criterio, no debería de pasar. Este joven no debería de estar en este momento intentando hacer sus prácticas, fogueándose, y más aún, cuando nosotros sabemos que equipos como Cuba, Nicaragua y todos los demás son los equipos a los cuales nos va a tocar que enfrentarnos en las eliminatorias a la Copa del Mundo, para pelear, sin duda alguna, una plaza en el Mundial, porque no va a estar México, no va a estar Estados Unidos, y no va a estar Canadá, los tres más grandes. Si no es ahora, es muy difícil, es muy difícil, lo veo muy difícil que Guatemala logre acceder. Pero bueno, ojalá que logren recapacitar y ojalá que las cosas se puedan mejorar en el caso de los jóvenes, ¿verdad? Y pues, bueno, vamos a hablar precisamente del partido de la selección femenina de fútbol de Guatemala, que lastimosamente ha caído 13 goles a cero contra Panamá, precisamente una selección de Guatemala que desafortunadamente no aprovechó las oportunidades que tuvo en el primer tiempo, que por lo menos hubiera empatado el partido. Nosotros que estuvimos a nivel de cancha nos pudimos dar cuenta de que la selección femenina de fútbol tuvo la posibilidad de poder empatar y de poder ponerse a ganar, y posiblemente el partido hubiera sido otro, pero lastimosamente no fue así. Caen de muy mala manera contra Panamá en casa. Pero aquí también es de resaltar para mí la hija de Don Hugo Estrada, la portera nacional de Guatemala. Si no hubiera sido por ella, créanme que el partido hubiera quedado, qué sé yo, les digo 8 a 0. Así es fácil, 8 a 0. Porque ella fue una clave y fue una pieza importante para que el equipo o la selección nacional femenina lograra mantener el resultado con el cual terminó el partido, ¿verdad? A Guatemala se le vienen por ahí algunos partidos de vuelta en Panamá. Ojalá que las cosas puedan salir mejor. Sin embargo, va a ser muy difícil, porque sí va a ser muy difícil. Y algo que a mí me gustó muchísimo fue la reacción del público al finalizar el partido. Le empezaron a dar el apoyo a las jovencitas, a pesar de que perdieron, estuvieron con ellas dándoles todo el apoyo. Yo creo que eso es importante, porque el fútbol femenino no ha tenido esa profundidad que se espera y que se esperaría tener en el fútbol guatemalteco. Al finalizar, pues fue un 3 a 0. Es una realidad. Las selecciones femeninas en Panamá están mejor trabajadas. Han acudido a los últimos mundiales que han habido. Entonces, Guatemala, pues le toca seguir trabajando como siempre lo hemos dicho. Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando y pues nos toca hacerlo. Y pues, bueno, ya para ir despidiéndonos, no me gusta irme sin saludar a todos los que se han conectado. De verdad, muchísimas gracias. Sí, nuestra frase del día. El éxito y la perseverancia van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos tener éxito, tenemos que ser perseverantes y disciplinados en lo que hacemos. No todos empezamos siendo eruditos de un tema, pero si nos ponemos en capacitación, en constante aprendizaje, tratamos de ser más profesionales, de mejorar en todo lo que hacemos, la disciplina es importantísima para lograr nuestros objetivos. Y por eso es que la frase del día de acción es la siguiente. El éxito y la perseverancia van de la mano. Tiene que ser así. Sí o sí. No hay de otra. Tiene que ser de esa manera. Así que a ustedes, gracias por ver el programa. Gracias por verlo en diferido también. Se los voy a agradecer mucho. Si pueden compartir, lo vamos a subir a YouTube también. Y ahora lo estamos compartiendo directamente en Facebook o en medio de la plataforma StreamYer, que nos está funcionando muy bien. Y écheme una manita. ¿Qué le cuesta? Es gratis. Suscríbase, deme like, comparta mi contenido, coméntelo de verdad. Para mí va a ser un gusto, un honor el poder seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, llegamos al final. Que Dios me los bendiga de verdad. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Y pues nos despedimos muy gratamente de todos ustedes. Que tengan muy buena noche y nos vemos el día de mañana con otro programa.